Hola YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal Reacciona YouKnow y qué sorpresa más agradable el día de hoy, el encuentro entre el Dr. Silvio Guerra y el líder Toribio García. Esto me encanta porque habla de dos puntos de vista que no siempre son los mismos, pero que pueden convivir en armonía y en el diálogo. Me encanta. Aquí dice el Dr. Silvio Guerra, luego de esta visita, humildad y sencillez. Aquí a tempranas horas de hoy con el líder Toribio García, bastión de dignidad y defensa de la patria. Me gusta cómo el Dr. Silvio Guerra se expresa de tan valiente panameño como lo es Toribio García. Su pequeña hija en representación de la grandiosa inocencia y humildad que acerca las almas de los niños al Dios del amor, ahí la vemos presente. Me toca porque sí, yo también tengo un niño pequeño y eso es muy lindo. Qué lástima que ya no somos como niños, ¿verdad? Porque la palabra dice que hay que ser como niños para entrar al reino de los cielos. Así es. Jesús lo dijo. Así es. Intercambiando ideas, él dice que quería conocerme. Esto es emocionante, pues yo de igual manera también quería conocerlo. Ya anteriormente habíamos hablado, pero vía telefónica. Hoy tengo el grato placer de compartir ideas en pro del decoro nacional. La minera ha perdido, perdón, la manera, la minera ha pedido al Ministerio de Trabajo la suspensión de los contratos laborales. Injusticia o medida de presión. Gobierno, adopte el plan de rehabilitación y cierre de la mina 2020-ONU y asegure los derechos de los trabajadores y su continuidad laboral en el plan de cierre de modo que no queden incesantes. La minera debe tanto dinero al Estado panameño que habrá plata suficiente para que el resto de la vida de cada obrero o trabajador y de cada familia, ¿verdad? quede garantizada por décadas. A propósito, el nuevo ministro de mi ambiente, previa renuncia de la actual, proceda de inmediato con un informe de estudio de impacto ambiental al fin de tener prueba idónea para aprobar la justicia de nuestra causa ante esos procesos arbitrales con los que amenaza la minera. Ministerio de Trabajo, póngase al lado de los trabajadores, no del lado de la minera. Ni una onza de oro más puede salir del país, ni cobre, ni nada en absoluto. Devuelvan el dinero que han hecho con nuestro cobre y nuestro oro desde el 21 de diciembre de 2017 hasta el 20 de octubre del 2023. Y en el periodo del 20 de octubre al presente, también devuélvanlo. A sabiendas de que había una demanda de inconstitucionalidad, siguieron a propio riesgo operando y pisoteando las riquezas nacionales y nuestra dignidad. Increíble. Estas palabras son muy, muy reveladoras porque él habla de un dinero en indemnizaciones para los trabajadores que están apuntando sus cañones, como dijo la excelentísima, la también abogada, Wisni Ortega, en la dirección equivocada. Tienen que apuntar hacia el patrono. El patrono, el patrono le tiene que pagar a los colaboradores que no tienen la culpa y ahí sí se las doy, no tienen la culpa y ellos tienen que pagarle su plata completa que es lo que dije en varios videos que están bastante visibles en TikTok y otras redes. Palabras más, palabras menos. Escuchemos las palabras aquí de este tremendo encuentro que hubo hoy más temprano. Escuchemos. Buenos días y a todos, Panamá, buenos días, a mi pueblo de la comarca de Nuevo Umbé y a todos esos grandes luchadores que salieron a luchar para rescatar nuestro país. En primer lugar, quiero agradecerle a mi abogado licenciado Lino González que a través de él y su comunicación hemos podido llegar a tener una realidad, a tener una conversación con el doctor Silvio Guerra, uno de los juristas más importantes que tiene Dios en Panamá, en este lugar. Uno de los hombres que se ha destacado, se ha deliberado de su propio compromiso para ponerse a disposición al pueblo. El agradecimiento a Dios sobre toda la cosa de tener un hombre a su nivel, como Lino González, como Silvio Guerra y como más otros luchadores que se te olvide el nombre. Estoy muy contento y muy feliz por estar en este momento conversando de frente a frente con el doctor Silvio Guerra, que tanto lo aneré hace mucho tiempo. Panamá pronto llegará la esperanza que hemos pedido y que estamos cultivando y que llegaremos a recuperar toda la economía y la estabilidad del país para toda la generación que viene. Bueno, yo con lo que sea grande quiero ser como este líder y me siento orgulloso que él carga un signo o símbolo representativo de nuestros auténticos y legítimos pueblos originarios. Me acompaña una de sus pequeñas hijas, muy agradable a la nena, muy sonriente, igual que Toribio. Y hemos intercambiado opiniones. Él dice que él quería conocerle, no tanto como yo quería conocerlo a él, aquí personalmente. Hemos hablado hoy a Telefónica con anterioridad. Pero le mandamos un saludo, un saludo de paz, un saludo de justicia, un saludo de mucha, mucha emoción y cariño de parte nuestra. Hoy es el primero de diciembre, le damos la primer día a diciembre, mi amigo Toribio, ¿no? Y los cristianos sabemos que Dios tiene grandes cosas para Panamá. La República Cristiana de Panamá. Y Dios es bueno y Dios es grande. Y la mina. No sigan con relajo y engaño, ¿verdad? No sigan con planes de que ustedes se quedan y que están negociando y acaban de despedir al Ministerio del Trabajo la subvención de los contratos. Subvención significa, subvención significa que los trabajadores habrán de volver y que la mina continuará. Ministra del Trabajo, ojo, ojo con las palabras, que las palabras a veces ocultan violencia y ocultan fraude y ocultan programas de solesto. Y como me acaba de comunicar Milo González, el abogado amigo de David, hay un plan, hay un plan de la ONU, de cómo debe cerrar la mina desde el año 2020, y el gobierno lo sabía. Ya vamos a hablar de eso en las próximas horas. Dios bendiga a la patria. Es emocionante. Tener el honor de poder reaccionar a dos ilustres panameños. Es emocionante, la verdad. Esto no es fingido. Esto a mí me sale fácil porque es que yo soy muy llorón. Yo creo que ya se han dado cuenta. Pero es que ante las injusticias, ante el juegavivo, ante las cosas malas que pasan en este país, ante nuestros gobernantes, que lo único que les importa es el dinero, enriquecerse más y más, y correrle el gusto a esos empresarios que solo piensan en dinero. ¿Cómo que la mina suspende contratos? Ellos tienen que cerrar. Como dice el fallo. Como dicen los abogados. Como dice el pueblo panamí. En fin. Seguiremos vigilantes. Y yo espero que que desde este punto y desde donde tú te encuentres, no te rindas. Panamá vale más sin minería y la gente honesta en este país somos más. Como dice como dice el doctor Silvio Guerra y citado ilustremente una visita de gala por el valiente guerrero panameño. Un verdadero panameño. Don Toridio García. Yo les digo a todos gracias por ver el video. Y si les gustó darle like y como siempre digo Dios bendiga a la patria You know Pra